¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar el diseño de una viga utilizando el código generado por ChatGPT. Bien, acá en nuestra hoja Macad vamos a insertar un cuadro de texto para que podamos ingresar el código y nos muestre el resultado. Bien, acá lo voy a asignar como AS, acá lo voy a dar igual y procedo a generar el código. Bien, me voy a Google o el navegador que sea y acá le voy a decir lo siguiente. Le voy a pedir a ChatGPT que me genere el código script para el diseño de una viga según el ACI 319, mediante los siguientes datos. Acá le vamos a dar datos, es decir, que mi viga va a tener una altura de 40 centímetros, una base de 20 centímetros, un recubrimiento de 5 centímetros, un FC de 210 kilogramos centímetros cuadrados, un FY igual a 5000 kilogramos centímetros cuadrados, y el momento de diseño. Vamos a considerar 5000 kilogramos por metro. Bien, simplemente eso, acá le vamos a dar en enviar y vemos que nos responde. Bien, Acá me ha generado todo, ¿no? Bien, esto es mi código que yo debo copiar en mi cuadro de texto. Bien, acá vamos a revisar algunas cosas. Acá vamos a tener un detalle, ya que me ha generado en javascript, no es el código que yo lo he pedido, ¿no? Bien, acá necesitamos modificar, bueno, vamos a hacer lo siguiente, esto para que veamos si me reconoce el matcam, voy a copiar, voy a ir acá, en editar, y voy a pegar todo esto. Le doy en aplicar, y vemos que acá hay un problema, ¿no? Me dice console no definido. Bien, lo que pasa es que lo que está haciendo chat GPT es me está generando un código general. Yo necesito, acá lo voy a dar en cancelar, yo necesito un código en función a lo que necesita matcam, por lo tanto, lo voy a editar esto acá, y lo voy a decir que me dé en este formato, control C. Lo voy a decir, me puedes generar el código en función al siguiente código, lo voy a decir. Dos puntos, voy a pegar y enviar. Bien, y acá me está empezando a generar. Lo que ahora ha hecho chat GPT me ha generado todo el código, pero ahora también me está pidiendo que yo ingrese estos valores. Lo voy a copiar esto. Ahora puedo reemplazar en vez de esto y aplicar. Bien, acá me dice que cero es nulo. Bien, esto se debe a que acá yo tengo que definir manualmente. Si no quiero introducir, en este caso, lo vamos a introducir manual. En anteriores ejemplos ya me hemos visto cómo introducir estos valores. Pero acá lo vamos a definir manualmente. 50, todos los mismos valores, habíamos considerado 40H, esto habíamos considerado 20, recubrimiento de 5, 210, 5,000, 5,000. 5,000. Acá habíamos definido 5,000 también. Bien, se lo voy a aplicar. Ahora sí se corrige, ¿no? Bien, doy en cerrar y ya tengo mi acero. En este caso me está dando el acero mínimo, que es automáticamente el acero que yo debo disponer, si es que mi acero necesario es menor a este valor, ¿no? Bien, ¿qué pasa si nosotros incrementamos este valor? Vamos a colocar 8, aplicar. Sigue siendo el acero mínimo. Vamos a incrementar un poco más, aplicar. Bien, ahora ya excedemos. Rediseñar, me dicen, el acero requerido es mayor al máximo. Bien, nos hemos excedido, vamos a editar, pongámosle acá, 20, 20 menos, aplicar. Bien, entonces, para un momento, en este caso, ¿de cuánto estamos considerando? De 20 mil. Yo necesito un acero de 12.70 centímetros cuadrados. Bien, entonces, de esa manera podemos ir generando el código, ¿no? Ya hemos visto que, ya que PT nos puede ayudar en esa parte. Bien, acá lo que hemos hecho es desemplazar simplemente esto, tenemos videos en el canal, podemos revisarlo como introducir de esta manera, para que, todo este análisis lo haga directamente. Bien, un video muy cortito, y espero les sirva, nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!